Adelante con información del Partido Nueva Alianza a nivel nacional. Muchas gracias. El día 27 y 28 tuvimos el Encuentro Nacional, el Consejo Nacional del Partido Nueva Alianza para formar el nuevo Comité Ejecutivo Nacional en la que quedó el profesor Luis Castro Obregón como presidente nacional de nuestro partido. Ahí participamos nueve delegados del Estado de Sinaloa en la cual un servidor es parte de ellos. Desgraciadamente no pudimos asistir por el evento solemne que teníamos del ayuntamiento el día 27 conmemorando los festejos del aniversario de la Fundación de Culiacán y un servidor como presidente de la Comisión de Acción Social y Cultural era el responsable de los premios Colsin al mérito ciudadano. Fue la causa, pero estamos muy bien representados por los demás compañeros que participaron en este evento nacional. Información en Culiacán, Sinaloa.